¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Ahí está la salida, ¿vale? Por ahí es por donde tenemos que salir. Pero, pero, eh, eh... Pero por aquí, por aquí, por aquí hay, hay, hay cosas, hay cosas, fijo, bien. Un cuadernito, que ahora mismo paso de leer. Fíjate lo que te digo, el... Ahí que hay una puertecita, el... A ver, no veo un porongo. ¡Un porongo! Pila. Ok, ahora sí, ahora sí. Vale. Salgamos. 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 Corre un poco, que vamos aquí a velocidad de mierda. ¡Velocidad absurda! Vale, aquí está cerrado. Yes. Vale, vale, vale. Vale, me doy la vuelta. No, 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 enciende la luz, enciende la luz. Enciende la luz, enciende la luz. ¿Qué, qué, qué ha sido eso? What? What? No, 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 no me gusta este rollito, eh. ¿Qué hago? ¿Por qué no corro? Estoy como encasquillada. La respiración del tío. Bueno, 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 aquí estamos. A ver. Ahí va. Hola. Llave. La llave de ahí. Ok, ahora sí. Vale. Bueno, lo que estáis viendo, lo estoy jugando por segunda vez. ¿Por qué respiras? A ver, a ver. Enciende. Yo no veo nada. Ni con la luz veo nada, sinceramente. Dios, tío. La respiración. No puedo con esta respiración. ¿Es por aquí? Nein. Nein. ¿Dónde estaba la puerta? Aquí. Vale. Vale. Pues eso, esto lo jugué el otro día y se me borró. Apaga la luz. Y vaya mierda, vaya mierda, tío. Tener que volverlo a jugar es un poco una putada. Por aquí no hay nada. ¿Pilas? No. ¿Para aquí? ¿Pilas? A ver. Vale. Bueno. No me he asustado tanto como la primera vez. No sabía si era por aquí. La primera vez aquí casi me muero, os lo digo. O sea, casi me muero. El otro día. En este punto. Estoy a punto de morir. Pues eso, hay fantasmas. Gente. Fantasmas. Lo que nos faltaba, ¿sabes? Vale. Por si no era suficiente todo... Todos los locos que hay en este manicomio. Y el hombre del palo y el gordo y su puta madre. Y los gemelos. Y Trager y todos. No. Ahora hay fantasmas también. De hecho, he apuntado una nota. Bueno, no. Esto es lo del MK Ultra. Que yo ya suponía que iba del MK Ultra este juego. Explica un poco el rollo. La post-hipnosis. La forma de alterar la personalidad del individuo. Cuánto tiempo aguantará el individuo. Tal y tal. Es curioso. Y luego tenemos documentos también. Ah, no. ¡Notas! Joder. Estoy... Estoy bien hoy, eh. Esto. La creatora de la oscuridad. Que Dios sepa de mí. Creo que he visto War Rider. El fantasma este, ¿sabes? Lo que nos faltaba. Fantasmas, tú. War Rider este. ¡Ul! Vale, aquí hay que saltar, eh. Carrerilla y ¡suelta! Mira. Vale, aquí hay parkour. Un poco de parkour. Que nunca viene mal, ¿no? Bueno, se me ha acabado la batería. Seguimos parkureando. Rendija esta. O lo que se llame. Al límite. Mira, eh. Es que yo... Eso de ahí. O sea, si aquí hay vallas de estas con pinchos. ¿Significa que esto es afuera? No, no. No, no. Nada, nada, nada. No he dicho nada. Vale, hay que volver a saltar. ¡Vamos allá! Bien. Y aquí... Asumo que me tengo que tirar. Pues me tiro. ¡Pues me mato! Vale. Subo por ahí, pues. Sigue subiendo. Y... ¡Arriba! ¡Vamos a bajar, mara! ¡Hola! ¡Uf! Lagazo. Bueno. Tengo que salir. Vale, por aquí hay gente loca. Hay gente loca. Eso está cerrado. Este, mírale, mírale. ¡Uh! Pillando rollos. Pillando rollos. Este tenía una pila. Es que me acuerdo, ¿sabes? Lo he hecho ya... Una vez. Y me la acuerdo, me la acuerdo. ¡Hola! Parece que están borrachos y tienen un morón que no se le aguantan y están haciendo el típico descanso en un banco a ver si se me pasa el morón. No digas que no lo has hecho. Tú también tienes pilas, ¿no? No tienes pilas para mí. No tienes pilas. No hay nada en este rincón. Mil... Ah, por aquí tengo... Por aquí tengo que saltar. Pues voy a ir por el otro lado. Un momento. Voy a ir por aquí. Este, este, mírale. El tío echando el meo de borrachera. También tiene una pila. Dame la pila. Dame. ¿Qué es esta música, tío? Como si algo súper bestia fuera a pasar. Está todo bien, ¿no? ¿No está todo bien? Bueno, me tiro. ¡Eh, mira, mira, mira! ¡Ah! Se me ha acabado la batería. Escucho mi corazón. ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ah! De aquí no me puedes coger. ¡No! Vale, vale. Aquí no me puedo coger el gordaco. Pues... Pues bueno. Pues... Pues vamos. Vamos. Vamos avanzando por el borde este. Mal rollo, tío. Qué mal rollo. Qué susto me he pegado. Sí, queda avanzando. ¡Joder, más! Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Me tiro, me tiro, me tiro. ¡Me tiro! ¡Hola! ¡Qué hostia, chaval! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tío! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Agáchate! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Joder! Nuevo objetivo, busca al padre, no sé qué ponía. No importa, tres cojones. Vale. Aquí va a estar cerrado. Si es que no sé qué me espero, no sé qué me espero. Vale, pues el capítulo que grabé el otro día solo había llegado hasta aquí. Lo que pasa es que di más vueltas que un tonto para llegar aquí. Ahora ya no tengo ni idea de pa' dónde ir ni nada de eso. Vale, esto es por aquí, tiene pinta. ¡Mirad! ¡Lol! ¡Lol! ¿Habéis visto esto? ¿Qué es este ruido? ¿Hay alguien? Bueno, voy a ir por aquí. Parece que puedo trepar. Trepa. Trepa. Trepa más. ¿Hola? ¡Uh! ¿Luz? Lagazo, lagazo. ¡Coño! ¿Qué pasa? Vale, por aquí está cerrado, por aquí supongo que también. A ver. ¡Ya le he! ¡Ya le he! ¡Ya le he! ¡Ya le he! Empiezas a comprenderlo, pero todavía no. Incluso Abraham tuvo que bajar la mirada al suelo. Pero pronto, muy pronto, por aquí la revelación está cerca. ¡Eres un capullo! ¿Por qué no bajas aquí si quieres algo? Usa las plantas superiores para alcanzar al padre Martin. Qué bien, qué alegría me das. Qué alegría me das. Hola, caliño. ¡Ay, pilas! Últimamente al lado de los cadáveres hay pilas. Bueno, cadáveres que están vivos, ¿sabes? Pobre chaval. Si, aquí les llamo cadáveres. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? Abre, abre. ¿Se abre? No. ¿Qué mierda? ¿Qué cojones? Es que... ¡Wow, tío! ¡Qué mal lo paso! ¡Pazo! ¡Qué mal lo paso, hijo! Rendijas. Rendijas. Qué bien. ¿Eso significa que está el gordo por aquí o qué? ¡Oh! ¡Lol! ¿Lo habéis visto pasar? Y tengo que ir hacia ahí. Agáchate. R. Recarga batería. Recarga, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se ve nada, ¿eh? ¿Qué es esta música? ¿De que está pasando algo? No sé qué pasa. No sé. Voy a seguir corriendo. ¡Va hacia arriba! ¡No! ¡Está rota la puta escalera! Un sobre de estos. Sí, pues ahora no puedo leerlo. Hay otras cosas más importantes que hacer. ¡Oh! ¡Qué susto, coño! Tengo mucho miedo ahora mismo. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Decidme algo! ¡Nunca me decís nada! Hola. ¿Qué pasa? Ay, aquí hay una cosa para meterme. Vale, significa que... Mira, pila. Pila. Significa que por aquí tendré que esconderme porque van a venir. Van a venir. ¿De qué vengo? Tengo que ir para atrás otra vez, pues. Pues para atrás había mucha peña y no me mola la idea, sinceramente. Joder. ¿Y para dónde voy? Yo es que no sé de dónde vengo ni para dónde voy. ¡Oh! Vale. ¡Ajá! Todo esto va a estar cerrado, va a estar cerrado. Me meto por aquí y me tiro. ¡Ah, ya, ya! ¡Escaleras! ¡Uf! ¿Qué pasa ahora? No, no, no. No, no, no. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Vale, carga batería. ¡Dios! Estoy pasando todo mal, ¿eh? Más cuadernos. No los estoy ni leyendo. Estoy en tanta tensión, tío. Igual debería leerlos. A lo mejor me dicen cosas importantes, tío. Y aquí vengo, ¿no? No hay nada más aquí. ¡Coño! ¡Puta mierda! ¡Ay! ¡Joder! ¡No, tío! Me desangró de una hostia. ¡Era malo! Yo pensaba que eran de estos que están cara a la pared. ¡Ah, ah! ¡Qué bueno, tío! Bueno, pues creo que lo voy a dejar. Es que no, no, no. No quiero jugar más, tío. Lo estoy pasando muy mal. Venga, sigo un poco, pero... Pero no sé ni por qué. ¡Uf! Estoy pasando más mal que la hostia, ¿eh? No sé para dónde tengo que ir. Le estoy un poco perdida. Bueno, perdida. Encima hay muchos malos. Vale. Vale, que hay una puerta que no... A ver, es suave. Si ves que eso, ¿eh? Ahora sí. Qué bien. Escucho ruido. Escucho ruidos. En este baño no hay nada. No sé por qué coño me hacen entrar. Y aquí se ha chapao. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te lo permitiré. Otra vez no. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Coño! Es que aquí no sé hacia dónde tengo que ir. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Puedes saltar! ¡No, no, no! ¡Era arriba! ¿Qué ha pasado? ¡Me he caído, tío! Me he caído y he escapado sin querer del tío este. ¿No puedes abrir? Vale. No. Ay, ¿qué coño es eso? Dos pilas. ¡Coge, coge! ¡Coge, coño! Ah, por arriba, por arriba. Aquí, aquí. Aquí tengo que saltar. Vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡No! ¡Joder! ¡Puta inútil, tío! Por aquí, por aquí. No sé para qué llevo la luz puesta. ¡Venga, va, eh! ¡Ahora! ¡Rediós! Vale, flechita. Carga batería. Arriba. Vamos, eh. La primera puerta de reja que se abre. Esto va a estar cerrado también, porque es como del ascensor o algo así. Vale. Vamos a ver. Esto también, chapado. Vale, pues solo hay un camino. Solo hay un camino. Aquí hay una cama para escondernos. Por si acaso. Asumo. ¡Uh! Puedes cruzar por los pisos superiores. Capullo de mierda. ¿Está ahí? Sí. Mírale. ¡Toto! Joder. ¿Para qué no me abren la puerta y ya está, tío? Es que... ¿Cómo te gusta, eh? ¿Qué es esto? No, vale. Salta. No veo casi nada, eh. Por suerte, tengo bastantes baterías. Vale. La tolva de la bandería necesita tres... ¿Cuatro? ¿Dos? Tres. Siempre eran dos. Ahora son tres. Tres fusibles. La tolva, la tolva, la puta de la tolva. Vale, tengo que buscar tres fusibles. ¿Cómo es un fusible? Tengo ni idea. Tengo miedo. ¡Ah! ¡Fusibles! ¡Coge! El fusible no sé qué mierda dice. Bla, 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 bla. No sé qué pone ahí. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Me están pegando. Ya empezamos, ya empezamos, tío. No, no, no. Salta. No, no era por aquí, no era por aquí. Métete. ¡Ah, qué canteo, tío! Obviamente, obviamente. ¡No, egipcio, tío! ¡Egipcios asesinos! ¡Egipcios asesinos! La cama esa, tío. No he visto una cama antes donde por el... ¡Egipcios asesinos! ¡Egipcios asesinos! ¡Salta! O yo qué sé, tío. Es que... No sé. ¡Ah! ¡Qué puta mierda, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Tengo que esconderme en algún lado, ¿eh? Veo el palo pasar por el lado de mi puta cabeza, tío. ¿No hay una puerta o algo por aquí? ¿De dónde vengo? ¡Aquí de aquí, coño! ¡Joder! Escóndete, escóndete. Vale. ¡Oh! ¡Pero sí me ha visto, tío! ¡Venga ya! Esto no es real. Carga la batería. La mierda esta. Vale, le voy a hacer un poco la 13-14, en plan... ¡Pam! Sí, sí, ven, ven. Y ahora corre. ¡Corre! ¡Wow! Vale, corre, 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 salta. Y métete. A ver si no te ha visto, tío. A ver, le llevamos ventaja. Vale, ahora pasa de largo. ¡Coño, tío! ¡Qué tensión acá de mierda! ¡Joder! ¡Wow! ¿Habéis escuchado? Estoy en tensión, ¿eh? Está afectando a las cervicales. No sé... No sé dónde estoy, sinceramente. Mira, aquí hay algo. Dos pilas. Muy buena. ¿Qué pone aquí? In being the wall rider. Vale. Por aquí hay algo que no haya cogido. Quizás por aquí una tolva, tolva. ¡Sí, tolva! Vale, me falta una. Y ahí no sé qué pone. In being the wall rider. Pone todo lo mismo. Me falta una, me falta una. ¿A dónde tengo...? No sé hacia dónde tengo que ir, ¿eh? Te lo digo en serio, pero muy en serio te lo digo. Mira este. Vamos a hacer un primer plano. Primer plano. Hola, guapo. Bueno, vamos a dejar de hacer hipollas. Prayer revelation. Vale. Tiene que ser por aquí porque esto no está abierto. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. ¿Está viniendo o algo? ¿Está ciego? Ahí está la tolva. ¡Cógela! ¡Corre! ¡No, no, 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 no. No me pegues, tío. No me pegues, tío. ¿Cómo volví atrás? ¿Alguien se acuerda? Ah, tenía que ponerlos aquí. ¡Baja, ponlos, ponlos! ¡Ahora sí! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Hala algún botón, tío! No me pegues, no me pegues. Joder, los estaba poniendo donde no toca, tío. Vamos a aprovechar para leer esto, a ver. Brea introducción a la mitología del Wild Rider para el personal de bla, bla, bla. Solo para propósitos, apoyo, anotación. No establezcan contacto directo con las pacientes durante o después de la terapia. El Wild Rider, también llamado Alp, Mara o Shratt, es una criatura demoníaca de origen alemán, de origen alemán, que atormenta a los durmientes, se agazapa en sus pechos y les impide respirar. Los durmientes despiertan aterrados, paralizados y asfixiándote. El término nightmare, que significa pues ahí en inglés, bien, procede de Mara. Este demonio no suele agredir sexualmente. Menos mal. Pero se sabe que bebe leche de los senos de las mujeres dormidas, claro, como todas las mujeres tienen leche en sus senos. Claro. Y sangre de los pezones de los hombres que duermen. Qué chorrada. Proyecto Paperclip. Divulgación de crímenes de guerra nazis. Esto es un tutiplenny de mezcla de temas, este videojuego. El primero, Paperclip, proporciona un medio para obtener los servicios especialistas extranjeros, bla, bla, bla. Principalmente especialistas alemanes y austriacos. Me importa tres cojones. Sinceramente. Nota, no beber el agua. Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla. Ah, eso es cuando hemos pasado por esa fuente. Ah, bueno, ya está, ya está. Vale, vale. Vale, vale. Aunque me hayan matado o me hayan pegado cuatro hostias, estoy, estoy bien, estoy ok. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sabemos lo que ha pasado. Aquí hay un par de pilas. Y un tío hecho bolita. Cosita, cosita. ¿Qué te pasa? Yo te salvaré. Pues salvaré a todos. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque no puedo más, tío. No puedo más, en serio. Qué tensión, ¿vale? No sé si vosotros, alguno de vosotros ya ha jugado lo que sea. Cuando nos estemos acercando al final, si queréis, avisadme, ¿vale? No sé, para saber, para saber. Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo. A ver si lo acabamos pronto. A ver qué pasa al final. Si podemos salir de aquí o qué. Venga, un abrazo de koala. Ahor.